¡Vamos! Entrará tierra derecha Sigue la delantera Sándor Mara y segundo Sonoma Charro, tercero eso no se hace Los 400 En el cuarto Solimena Quinto siempre ocho, sexto se ubica Póngale nomás, séptimo Trapatón Mantiene la delantera Sándor Mara y eso no se hace A corta distancia, eso no se hace Al primer lugar, segundo Sándor Mara y tercero Sonoma Charro, cuarto por fuera Solimena, quinto siempre ocho Gal Costa por el lado interior Pasando al tercer lugar, 150 metros finales Eso no se hace en el primer lugar Segundo Gal Costa, tercero siempre ocho Cuarto Sándor Mara y quinto por fuera Solimena Siempre ocho, al segundo lugar a corta distancia Siempre ocho, mantiene eso no se hace en el primer lugar Y gana eso no se hace a siempre ocho En el tercero queda Gal Costa, cuarto Solimena Quinto Póngale nomás, después viene Sándor Mara Y Sándor Mara y Sándor Mara Sonoma Charro En el cuarto Solimena, quinto siempre ocho Sexto se ubica Póngale nomás Séptimo Trapatón y lo mantiene De la delantera Sándor Mara y eso no se hace a corta distancia Eso no se hace al primer lugar Segundo Sándor Mara y tercero Sonoma Charro, cuarto por fuera Solimena Quinto siempre ocho Gal Costa por el lado interior Pasando al tercer lugar, 150 metros finales Eso no se hace en el primer lugar Segundo Gal Costa, tercero siempre ocho Cuarto Sándor Mara y quinto por fuera Solimena Siempre ocho, al segundo lugar A corta distancia siempre ocho Mantiene eso no se hace en el primer lugar Y gana eso no se hace a siempre ocho En el tercero queda Gal Costa, cuarto Solimena Gracias